Ay, ay, ay Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Te amaré, vida mía, eternamente Seré un esclavo para adorarte Y en vez de maldecirte solamente Te amo y te idolatro eternamente Ay, viejón Como dije, mi papá No cabe duda que el hombre viene a este mundo A sufrir de verdad, Dios Dame también Mario, vente pa' cambre Mario Si vagas por el mundo El mundo sola y triste Acuérdate de mí Por un momento No olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra ciegamente Te amaré, vida mía, eternamente Seré un esclavo para adorarte Y en vez de maldecirte solamente Te amaré, vida mía, eternamente Te amo y te idolatro eternamente Te amo y te idolatro eternamente Gracias.